En pleno corazón de Extremadura, en la Sierra de San Pedro, se encuentra Cordovilla de Lácara, en la comarca de Lácara. A escasos kilómetros de la localidad, en un paisaje de gran hermosura natural, se levanta en los años 60 una reducida ermita dedicada a los santos Justo y Pastor, conocidos popularmente en el ámbito local como los santitos. Esta ermita fue construida gracias a la aportación del pueblo y sus gentes. En esta ermita se celebra una concurrida romería el primer domingo de mayo. El momento más emocionante de la romería es la llegada de los santitos a la iglesia de San Pedro Apóstol. Un mar de gente inunda la plaza del pueblo y entre vítores y canciones, las imágenes son bajadas de la carroza que las ha llevado y traído al lugar de la romería. La gente se agarra a las andas que contienen las imágenes y como si de una barca se tratase, las hacen navegar por la plaza del pueblo.